No hay sábado sin que las emociones del rey se apoderen de los diferentes campos de la ciudad. Con la jornada de la Liga de Béisbol Manuel Gómez Garibay y en este pasado fin de semana, las cosas no fueron diferentes en la décimo sexta fecha, donde el grande apabulló, pero en serio, a la novena de Meraz, con 11 carreras contra solo una, siendo Hugo Salcido quien se alza con la victoria, en tanto que Pedro Flores se queda con la derrota. Profes, por su parte, derrotó a la Toluquita con ocho recorridos completos contra cuatro, en un encuentro de fuertes emociones donde Marcos Barbosa registró cuadrangular y Julio Zapata se lució en la lomita de los disparos. Indios, que venía recuperándose de una primera mitad un tanto negativa, volvió a caer ante Bubas MLB, con cerrado marcador de 15 carreras a 13, duelo muy parejo que desde los primeros capítulos anotó recorridos, siendo hasta las últimas entradas que definió ganador. Este juego tuvo verificativo en el campo de la forestal, adjudicándose el triunfo Eduardo Carrillo, mientras que Oscar Herrera resulta el pitcher perdedor, en tanto que Javier Cerrato dispara poderoso home run. Los que al parecer ya no quieren jugar son los integrantes del Cerro del Mercado, quienes por segunda ocasión no se presentaron a su compromiso agendado contra Exatec en el campo de la División del Norte, por lo que suman una derrota más. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.